Le queríamos preguntar cómo ven la situación de la invasión en Ucrania, la posición de la Unión Europea, lo que debería hacer nuestro gobierno, la OTAN. Bueno, yo quiero expresar nuestra más rotunda condena a los ataques que se han producido esta madrugada por parte de Rusia a Ucrania. La guerra nunca es el camino y yo quiero sumarme también al llamamiento que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha pedido el cese inmediato de los ataques y también la retirada de las tropas. Yo creo que es evidente que ahora mismo cualquier solución o una solución que pase por un sufrimiento atroz por parte de la ciudadanía ucraniana pasa necesariamente por una resolución diplomática en el seno de Naciones Unidas en estricto cumplimiento del derecho internacional y también de la Carta de Naciones Unidas. ¿Las sanciones les parecen una buena solución a ustedes? Yo creo que la vía tiene que ser en el seno de Naciones Unidas, tratar de dar una solución diplomática y dialogada y como decía, me sumo al llamamiento que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas para pedir el cese inmediato de los ataques y también, por supuesto, la retirada de las tropas. Una guerra entre... Gracias.